¡Siempre! ¡Lo están mirando! ¡Dice así, dice así! ¡Miki! ¡Ocho! ¡Y los ocho! ¡Miki! ¡Y salen todos! ¡Todos! ¡Bárrala! ¡Bárrala! ¡Vanana! ¡Corre! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! Así es. ¡Ya hay que ir! ¡Sin tirarse! ¡Ey, ey, ey! ¡Ya había llegado! ¡Vamos! 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 Lo que decía nuestro fundador Jueguen duro, pero trabajen duro ¿Cierto? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos!